Tener cola de pez, mi escama sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó, esbelta figura ella. Hola, qué tal amigos, cómo están cada uno de ustedes, muy buenos días, bienvenidos a ICA, TV Noticias, edición matinal, hoy, jueves ya, 2 de mayo del año 2019, yo bien creído que estábamos lunes, pues hemos tenido un feriado que parecía domingo, pero bueno, nosotros aquí reencontrando con cada uno de ustedes para llevarle la mejor información, todo lo que ha sucedido en este feriado, Día del Trabajador, espero yo que usted haya pasado un día muy ameno, muy agradable, acompañado de la familia y celebrando, pues este día justo, ¿no? Pero para trabajar 365 días del año tenemos que tener un día especial, el Día del Trabajador. También saludo a todas las mujeres amas de casa, ¿no? Ellas también son trabajadoras, ellas trabajan más todavía que el esposo, que en algunas ocasiones tiene que acudir a su centro de labores, ellas en casa tienen mucho trabajo sin recibir una remuneración, así que también un saludo muy especial para ellas y que ayer hayan celebrado su día y hayan salido, pues, en compañía de cada uno de los integrantes de su familia. Bueno, vamos a iniciar con el programa, tenemos mucha información para compartir con cada uno de ustedes. La noticia que se ha difundido a nivel nacional y lo que sucedió este último fin de semana, o bueno, este día previo a el Día del Trabajador. Esto sucedió en Pisco. Jueces y empleados del Poder Judicial fueron asaltados en plena celebración por el Día del Trabajo. Cerca de 30 empleados fueron asaltados por 7 delincuentes armados y encapuchados, entre ellos una mujer que irrumpió el local donde se encontraban celebrando este día. Veamos estas imágenes. Día del Trabajador 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 Miren ustedes cómo ingresan estos delincuentes. Fueron más de 30 los trabajadores afectados por el ingreso de estos fascinerosos que ingresaron armados y encapuchados, entre ellos una mujer, quienes irrumpieron el local de recepciones y eventos Luna Turquesa. Este, ubicado en la avenida San Martín del distrito de San Andrés en Pisco, este asalto se perpetró el último miércoles, perdón, martes, en la noche. Incluso invitaron a algunos jueces para agasajar este día en este local. Este asalto fue grabado, registrado, por las cámaras de seguridad de este local, donde se ve, y ustedes pueden observar en imágenes, ingresaron corriendo, portando armas de fuego y encañonando a los servidores. Estos fascinerosos golpearon en la cabeza con la cacha del arma a quienes ponían resistencia, despojando de cada una de sus pertenencias. Luego de este hecho, los agraviados lograron alertar a la policía y los efectivos llegaron al lugar justamente para ver las cámaras de videovigilancia y estas ayuden a detectar a estos delincuentes quienes asaltaron a jueces y trabajadores del Poder Judicial en la provincia de Pisco. Ahora ni los jueces se salvan de ser víctimas de los fascinerosos. Ahí está, pues. Estos jueces que en ocasiones le dan libertad a estos delincuentes para que estén en las calles haciendo de las suyas. Ya ven que nadie está libre de la inseguridad ciudadana. Ojalá que esto sirva también para que algunos jueces pongan sanciones drásticas, efectivas, a estos inescrupulosos. Vamos con más información. Este miércoles, ayer, primero de mayo, se celebró el Día Internacional del Trabajador. Se realizó una ceremonia en la Plaza de Armas de Ica en donde tenía que estar la máxima autoridad, Enma Luisa Mejía Venegas. Lamentablemente no estuvo. También se esperaba la presencia del gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos, después de realizarle un homenaje, ¿no? El licitamiento del pabellón nacional en homenaje a cada uno de los trabajadores de nuestra región. Lamentablemente tampoco estuvo. Se esperaba mínimo ya la presencia del director regional de trabajo y promoción del empleo, el señor Amoroto. Tampoco llegó. Realmente los trabajadores sindicalistas que acudieron a estas ceremonias se sintieron muy ofendidos por la no presencia de las autoridades quienes tenían que estar presentes en este evento muy importante al conmemorarse o celebrarse el Día del Trabajador. Veamos estas imágenes. ...esencia de la alcaldesa menos los regidores menos el gobernador regional. Vamos a conversar con cada uno de las personas. Hola, buenos días. Hoy se celebra el Día del Trabajador. Felicidades. Gracias. ¿Cuál sería tu opinión que ha debido estar presente la alcaldesa, los regidores, los gobernadores regionales? A mí no personalmente, pero a mí es un gusto que no esté acá porque es un día muy especial para todos los trabajadores. Falta de respeto, ¿no? Una falta de respeto para todos los trabajadores y toda la comunidad. Un poquito incómodo, entonces. Incómodo como puede ser humano. Bueno, un trabajador lo ha dicho. Vamos a seguir conversando con alguien. Hola, buenos días. Felicidades del Trabajador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cuál sería tu opinión de la presencia de no la alcaldesa, los regidores menos el gobernador regional? De la presencia de la alcaldesa? Sí, justo. Ella tiene que estar acá presente. Ajá. Realmente. ¿Usted cree que es una falta de respeto? Una falta de respeto para todos, no para uno, para todos. Para todos, ¿no? Por este día tan especial, ¿no? Claro, para todos. Sí, muy bien. Entendemos y compartimos. Hola, buenos días. Feliz Día del Trabajador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Feliz Día del Trabajador. ¿Cuál sería tu opinión que no está presente la alcaldesa, los regidores menos el gobernador regional? Bueno, sin motivos de alguna duda, algunos se han entendido, pero igual feliz día para todos los compañeros trabajadores. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Feliz Día del Trabajador. ¿Cómo estás? Un día, una felicitación también para ustedes, señores. ¿Es un poco incómodo de no la presencia de la alcaldesa, los regidores menos el gobernador regional? Parece de que no está preparada para estos temas. Hay que, un buen dirigente, una autoridad, tiene que estar presente siempre con los trabajadores, ¿no? ¿Se le ha dejado vigilado en este día tan especial? Tendrá sus motivos, ¿no? También es poco incómodo porque el gobierno, la presencia del gobernador regional tampoco, no. Ni el director regional de trabajo, cuando debería estar acá, ¿no? Esa es mentira de que los trabajadores creo que nos quieren pasar como desapercibidos, pero nosotros somos constantes en la lucha. No está bien, pero ellos son las autoridades que representan la región. Sí, pero lamentablemente tendrá su motivo, ¿no? En algún momento ellos se explicarán. Feliz Día del Trabajador, entonces. Igual manera a ustedes y a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Hola, ¿qué tal? Hola, hoy, mi foto. Hola, ¿cómo estás? Feliz Día del Trabajador. ¿De cuál manera le deseo? Un poco incómodo, de no presencia de las autoridades. Sí. Bueno, la presencia de lo que faltó fue la alcaldesa, ¿no? No estuvo presente, ¿no? Ojalá que en su debido momento, en su oportunidad ya se estuvo como alcaldesa, ¿no? Debería estar aquí en la ciudad a encabezar este adiciamiento. Sí, ¿no? Por el Día del Trabajador, principalmente. Claro, por supuesto que sí. Ok, ya. Bacán, buena onda. Bueno, vamos a seguir conversando. La verdad que para mí que esto hubiera estado presente, pues el gobernador, hubiera estado presente la alcaldesa, hubiera estado presente los regidores en este Día del Trabajo, pero motivos tendrán. Pero un día tan importante, yo creo que los obreros, trabajadores, se merecen un poco de respeto. Pero tendrán sus razones. Y la verdad que esto es preocupante de que las autoridades no han estado presente el día de hoy, señoras y señores. Buenos días. Feliz Día del Trabajador. ¿Qué tal? ¿Te sientes feliz o te sientes sin cómodo por no la presencia de la alcaldesa de ese regidor y menos el gobernador? Para nada. Pero sí tuvo un hito la presentación de hoy. ¿Pero no cree que falta un poco de respeto de parte de las autoridades? No, pero quizás te comiste un poco mal ella y hay que respetarla. Ah, un poco mal. Bueno, se respeta su opinión, pero vamos a seguir conversando. Haga con el señor. Buenos días. Feliz Día del Trabajador, caballero. Bueno, es lamentable realmente que las autoridades no hayan estado presente en el paseo e izamiento del pabellón nacional ayer, primero de mayo, cuando se celebraba, conmemoraba el Día Internacional del Trabajador. Realmente una pena que no se haya hecho presente ni funcionarios. Bueno, dos funcionarios se observé, me refiero que no estuvo presente regidores, la máxima autoridad, Enma Mejía Venegas, el gobernador regional, ni el director regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Es decir, al parecer no le importa ese día tan importante que es para muchas personas, como es el Día del Trabajador. Vamos a una pausa comercial y luego vamos a retornar con mucha más información aquí en la plataforma digital de ICA TV y Chincha TV, Canal 35. Regresamos. 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 Sin tener cola de pez Y escama sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Tienes mucha sed Comes a cada instante Constantemente estás cansado Orinas frecuentemente Estás perdiendo peso y la vista Tus pies o tus manos se adormecen Cuidado, puede ser diabetes Esta enfermedad se genera por los malos hábitos En la alimentación y por una vida sedentaria La diabetes se puede evitar y controlar No consumas comida chatarra Evita el exceso de grasa, gaseosas, azúcar y sal Realiza actividad física frecuentemente Por lo menos 30 minutos al día Camina, trota, baila, sube escaleras Consume frutas y verduras Y toma bastante agua Realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año Toma el control, come y vive sano Todos juntos contra la diabetes Conviértete en un reportero ciudadano Ayúdanos a denunciar las injusticias Enviando fotos y videos De lo que sucede en tu sector Whatsapp 986-0232-60 Mentelemos un poco por favor ¿Por qué todo tan cerrado? Que entre un poco de aire Así se hace Abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable Libre de microbios Y también las cortinas La luz natural mata los microbios de la tuberculosis Ya saben En el trabajo En el transporte público En nuestras propias casas Respira vida Juntos contra la tuberculosis Tú eliges el camino Nosotros te preparamos hacia el éxito Universidad privada San Juan Bautista Más de 20 años Preparando el camino Sin tener cola de pez Ni escamas sobre su cuerpo Una linda cholita y queña En sirena se tornó Esbelta figura ella Continuamos en la plataforma digital de ICA TV Chincha TV Canal 35 Recuerda darle like a nuestra publicación Comparte y comenta Sobre el tema que estemos tocando ¿Qué le parece Que después de 18 años Se haya incrementado La pensión que reciben los jubilados De la ley 19.990 ¿Qué opinión le merece? Esto ha salido de la noche a la mañana Luego que el gobierno decidiera Incrementar las pensiones a los jubilados El decreto ley 19.990 Ahora la pensión mínima Para los jubilados De este régimen Será de 500 Soles Un monto Mayor en 85 Frente a los 415 Que se entregaba actualmente Es decir Hoy Los jubilados del régimen 19.990 Estarán recibiendo Como mínimo 500 soles Han tenido Un aumento De 85 Nuevos soles Algunas personas Se muestran A favor De este incremento Mientras que otras Dicen que es una burla Incrementar Un aproximado De 85 Soles Después de casi 18 Años Que el sueldo Estaba congelado Si hablamos De hace 18 años Si estamos 2019 Estamos hablando Del año 2001 Aproximadamente En el 2001 El sueldo mínimo Vital En nuestro país Era de 400 Nuevos soles O perdón El sueldo mínimo Vital Claro Entonces Hoy El sueldo mínimo Vital Es 930 Más De que Más del 100% De lo que era Hace 18 años Estamos hablando Del 120 El 118% Aproximadamente Que se ha incrementado Del sueldo mínimo Mínimo vital Pero los jubilados Continuaban con sus 400 soles 400 415 soles Los de la 19,990 Entonces Por ende Se considera Injusto Que se le haya Incrementado Solo 85 Nuevos soles Por eso le hacemos La pregunta Extensiva a ustedes ¿Están De acuerdo O no Están de acuerdo Con el incremento De 85 Nuevos soles De incremento A los Pensionarios Del régimen De la 19,990 En mi opinión Yo creo que Se debe de analizar Y dar otro incremento Porque hoy en día Los jubilados Realmente No están ganando Lo que deberían De ganar Si nos enfocamos A los profesores Quienes Más de 30 años Están en las Aulas de clase Al jubilar Se reciben 700 800 Máximo Mil soles Después de haber Estudiado De haber Capacitado De haber Trabajado Para fortalecer La educación Formar valores Crear buenos Jóvenes Buenos profesionales Salgan con este Esta remuneración Paupérrima Pobre Así que Ya tienen conocimiento Los jubilados A partir Del próximo mes Su remuneración Se aumentará A 85 soles Más Estamos hablando De un aproximado De 20 soles 22 soles 21 soles Semanales Estamos hablando Entonces De 3 soles Diario Es el incremento Que se le ha dado Para cada uno De los jubilados Vamos Con más información Ayer celebramos El día del Trabajador El día del Trabajo Pero como La pasaron Muchos Peruanos Hay Muchos De ellos Quienes Tienen que Trabajar Quienes No Pueden celebrar Este día Importante Porque Simple y sencillamente Si no trabajan No tienen Que llevar A su casa Algunos De ellos Respondían El feriado Hay más Trabajo Y se tiene que Trabajar Hasta las 10 11 de la noche A partir de esa hora Bueno pues A descansar Y a celebrar El día Pero no podemos Dejar un día Sin trabajar Veamos este informe Preparado por un Medio de comunicación De la capital Debido de comunicación 2 Un 2 Nun Hoy es el Día del Trabajador, ¿cómo la pasa a usted? Trabajando, gracias a Dios, bendición de Dios Para nosotros no hay feriado, no hay nada Mientras algunos celebran, otros latigados por el sol Recorren las calles con paso de luchadores No conocen los feriados ni los horarios Pero son dueños de un optimismo que se refleja en la sonrisa Que se dibuja en sus rostros Hoy día es feriado No, 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 trabaja lo importante para un hombre Tranquilo porque trabajando todo es posible en la vida Con 65 años acuesta, con Félix camina más de 10 horas diarias Ofreciendo sus churros Historias de superación como la suya se respiran en cada esquina Hoy es el Día del Trabajo Ah, sí, igual manera Feliz Día del Trabajo, señora No descansan No descansan, señor ¿Desde qué hora salen? Yo estoy acá a las 5 y media La necesidad, uno tiene que trabajar hasta feriado ¿Dos hijos tienes? Dos, y también tengo mi papá, mi mamá Como ya son ancianitos, tengo que trabajar para ellos En la plaza Grau Don Alfredo y Don Justiniano Con 65 y 75 años respectivamente Esquivan los carros para lograr la venta del día Demostrando que no existe edad ni barrera para salir adelante Como un día cualquiera Como cualquier día para mí, para mí no hay periodo No, como 35 años ambos Sí, yo tengo 75 El optimismo resalta en los rostros de cada uno de ellos Orgullosos de haber sacado adelante a su familia Hoy es el Día del Trabajador y no se descansa No, señorita, hoy día Hay que trabajar, pero si no ¿Cómo se come? No se descansa, así es, señor Trabajar duro Discapacitado, con lo que sea Cuando uno quiere trabajar, se trabaja Yo tengo 81 Siete, siete ¿De qué hora trabajan ustedes acá? De siete a ocho de la noche Todo el día Todo el día, mamita linda Felicidad del trabajador Muchas gracias, es lo mismo, es lo mismo Pero a tener cuidado Según la Organización Internacional del Trabajo Elaborar de forma excesiva o bajo presión Puede originar graves males a la salud Incluso la muerte Señalan que al año Más de dos millones de trabajadores Mueren a causa de accidentes laborales Y enfermedades ocupacionales En el Día del Trabajo Nuestro saludo y homenaje Va para todos Quienes sin conocer de beneficios laborales Han demostrado que el peruano es trabajador Tiene empuje Y sobre todo garra Para salir adelante Muchas veces Pese a la dura Realidad Bueno, como ustedes han observado Hay peruanos quienes No pueden darse ese lujo De celebrar el Día del Trabajador Simple y sencillamente porque son personas independientes Y que viven el día a día Pero de acá un saludo muy especial A cada uno de ellos A todos los que se esfuerzan Para sacar adelante a su familia Y hacer a sus hijos profesionales de bien Un saludo muy especial para todas esas personas Aquellas personas que se sacrifican día a día Vamos con otras informaciones Les contamos que con presencia de los regidores Funcionarios del municipio Y vecinos del distrito Se llevó a cabo La rendición de cuentas De los primeros 100 días De gestión de José Choque Alcalde del distrito de Parcona Veamos Lo primero que quiero mencionar Ustedes amigos Moradores del distrito de Parcona Es que Hay un inicio Cuando hicimos el proceso de transferencia Nosotros encontramos Las unidades móviles Los bolquetes La compactadora La retro La retroexcavalaba Las compactadoras en sí En estos momentos Están En mantenimiento Y están internadas Porque cada mes Que nosotros llegamos Enero y febrero En marzo Se comenzaron a malaurar Porque Definitivamente Solamente Lo habían arreglado Para que pase la observación De Contraloría Y eso Está definido En la fotografía Que nosotros estamos Plamando Como es la compactadora 1 La compactadora 2 La compactadora 3 La compactadora 4 La compactadora 5 Y las 6 compactadoras En estos momentos Están en mantenimiento Y eso En realidad Da mucho que desear Porque prácticamente Nos desubica Para el trabajo Del recojo De los residuos sólidos Del recojo de la basura Y es por eso Que nosotros Optamos Por hacer Una contratación Adicional De otra Retroexcavadora Otro bolquete De la por pagar De la municipalidad Concepto De la SUNAT 6 millones Cargas sociales Trabajadores Y tenemos una fecha Hasta el Vencimiento Hasta el 2029 De AFP 3 millones Aportes obligatorios Seguros Trabajadores Tenemos hasta el 2027 Para poder pagar Al MEF Importe De 8 millones 554 mil soles Por las cámaras De vía o vigilancia Si bien es cierto Es un trabajo Que se ha realizado Pero tendría que haberse Planificado En forma un poquito Más ordenada Y tendríamos Falta 4 años Para pagar ¿Qué significa esto? Esto es lo que me preguntaban Los amigos Del presupuesto participativo ¿Por qué tienen menos En estos Menos presupuestos En estos momentos? Señores Porque estamos pagando Una deuda Si bien es cierto Es para el beneficio De la población Pero tenemos prácticamente Toda nuestra gestión No va a haber Obras por impuesto Porque en realidad Ya se realizó Y eso es lo que le explicaba A la gente Que los presupuestos Se van rigiendo En base a los ingresos Que nosotros tenemos Bueno Somos conscientes De que hay unos parámetros Que tienen que cumplirse Indudablemente Como ustedes están viendo Contar con un área Mínima De 7 mil metros cuadrados El presupuesto Es insuficiente Solo se cuenta Con 33 millones En eso Quería recalcar Nosotros Cuando hablábamos Del hospital 12 O el 1-4 Nosotros Estábamos luchando Porque los 33 millones No se vayan Esa era la lucha De nosotros Pero paralelamente Estábamos en coordinaciones Para que se respete En el hospital 12 Tenemos Además Hay un presupuesto Por el pago De los profesionales Especialistas En el mismo Que es bien complicado Cubrir las plazas De Lima O sea ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener El hospital La construcción del 12 Sí, pero va a ser Pero va a ser bien complicado Cumplir con los profesionales Y los especialistas Pero tenemos que Hacer las coordinaciones Con Minsa Con PRONIS Para darse La factibilidad De ese tema Bueno, lo que ha señalado José Chau Que es que encontró Prácticamente Una municipalidad En quiebra Las compactadoras No funcionaban Cada una de las que Consiguió El exalcalde José Chávez Desde Alemania Por esta ONG Organización No sé cómo Se logró Denominar A fin y a cabo Unelas Pero Ha señalado Que estas compactadoras No funcionan Que se ha tenido Que buscar Otra manera De poder Limpiar las calles O recoger Los residuos sólidos Del distrito A su vez Ha señalado También Que el distrito Estaba endeudado Deudas enormes Que tenía La municipalidad Por el servicio De agua De energía eléctrica Por Laudos Arbitrales Ganados Por los trabajadores Y es decir Tenía una Deuda muy grande Que había dejado El exalcalde De Parcona Es lo que ha señalado En estos primeros 100 días Y ha dado cuenta De los trabajos Que va a realizar Sobre también El centro de salud De Parcona Que está a punto De realizarse Vamos con otras informaciones Una abogada En la capital En Lima Para ser exactos En la provincia Constitucional Del Callao Insulta Y maltrata A un policía En plena vía pública Esta mujer Fue identificada Como Patricia Marisol Estrella Tiznado Quien fue grabada Mientras insultaba Y menospreciaba A un policía De tránsito Veamos estas imágenes Y luego vamos a comentar Sobre cuál es la situación Actual De esta mujer Ya le dije Subir a esto Sin perruera Y que no es su falta No pago en torno Jamás No pago en torno Jamás No pago en torno Jamás No pago en torno No pago en torno No pago en torno Policía No pago en torno ¿Quién te da cuenta? ¿Quién te da chugamita poco? Yo también soy autoridad Yo también soy autoridad ¿Usted no tiene por qué decirle a él que con juridur se solucionan las cosas? porque así no hay tampoco Tú mantienes distancia, mujer Tú mantienes distancia Hombre y malcriado ¿A quién le habrán ganado? ¿Qué pasa con tu diado tú? ¿Qué has hecho? No me vuelvas a contar respeto a que no su policía de Quinta ¿No le gusta ser policía? ¡No era policía! ¡Es un famoso! ¡Es un famoso! Bueno, esta mujer quien a todas voces gritaba ser una reconocida abogada fue identificada como Patricia Marisol Estrella Tiznado Bueno, esta mujer que sí, realmente es abogada trabaja en la Municipalidad Provincial del Callao bueno, trabajaba porque ya fue despedida ella se desempeñaba como asistente no es por menospreciar a un asistente pero ella era solo asistente del Procurador Público Nibardo Francisco Cano Rivera la autoridad la autoridad, lejos de exigir respeto hacia el efectivo respaldó a su asistente porque allí también estaba presente este señor quien es el Procurador de El Callao de la Municipalidad Provincial del Callao y no hizo nada respaldaba este accionar él también debe ser destituido inmediatamente de su cargo pero cuál es la situación de esta mujer a la cual ustedes ven en imágenes esa mujer que agrede a un efectivo de tránsito de la Policía Nacional la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior va a denunciar penalmente a la mujer que agredió verbalmente a un policía que lo bitormino tras este accidente de tránsito registrado en el cercado de Lima la mujer identificada como Patricia Marisol Estrella Tiznado le propinó al policía de tránsito adjetivos como vulgoso, asqueroso, desubicado y coimero en todo momento esta mujer se mostró desafiante ante la autoridad por su parte el agente de la policía trató de calmarla pero la mujer continuó faltándole el respeto hasta el momento Patricia Tiznado no se ha pronunciado sobre este bochornoso caso nosotros desde aquí esperamos que se abra un proceso judicial nosotros no somos nadie para faltarle respeto a la autoridad por más que estemos de acuerdo o no con un efectivo de la policía no podemos faltar el respeto sentimos que nuestros derechos están siendo vulnerados vamos a inspectoría y realizamos la denuncia y si creemos que inspectoría no toma acciones realizamos una denuncia penal por abuso de autoridad pero no podemos faltar el respeto así que ojalá realmente la Procuraduría del Ministerio del Interior haga la denuncia inmediata y se investigue este caso porque hay pruebas fehacientes y pruebas contundentes como esta mujer trataba pues de lo peor ¿no? pulgoso asqueroso desubicado coimero pero todos esos calificativos tendrá que demostrarlo esta señora cuando hablamos de coimero porque eso ya es una difamación es una calumnia y eso está penado está tipificado como un delito en nuestro código procesal civil vamos a una pausa comercial y luego regresamos con el último bloque del programa aquí en IKTV Noticias Edición Digital volvemos después de la pausa sin tener cola de pez ni escama sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó esbelta figura ella Tienes mucha sed comes a cada instante constantemente estás cansado orinas frecuentemente estás perdiendo peso y la vista tus pies o tus manos se adormecen cuidado puede ser diabetes esta enfermedad se genera por los malos hábitos en la alimentación y por una vida sedentaria la diabetes se puede evitar y controlar no consumas comida chatarra evita el exceso de grasa gaseosas azúcar y sal realiza actividad física frecuentemente por lo menos 30 minutos al día camina trota baila sube escaleras consume frutas y verduras y toma bastante agua realízate un chequeo médico por lo menos una vez al año toma el control come y vive sano todos juntos contra la diabetes es un conviértete en un reportero ciudadano ayúdanos a denunciar las injusticias enviando fotos y videos de lo que sucede en tu sector whatsapp 986 0232 60 vendelemos un poco por favor porque todo tan cerrado que entre un poco de aire así se hace abramos las ventanas para mantener un ambiente saludable libre de microbios y también las cortinas la luz natural mata los microbios de la tuberculosis ya saben en el trabajo en el transporte público en nuestras propias casas respira vida juntos contra la tuberculosis tu eliges el camino nosotros te preparamos hacia el éxito universidad privada san juan bautista más de 20 años preparando el camino sin tener cola de pez ni escamas sobre su cuerpo una linda cholita y queña en sirena se tornó esbelta figura ella pero pues continuamos con más información a través de la plataforma digital de ICA TV y Chincha TV, Canal 35 Estamos en vivo e indirecto a través del Facebook Comparte Nuestra transmisión en vivo Darle like Y comenta sobre el tema que estemos tocando aquí En ICA TV, Canal 35 En Puno Capturaron a una anciana De 72 años Que estaba en la lista de los más buscados Sí, a la persona Que usted está mirando en imágenes Esta señora que realmente no representa Ningún tipo de peligro Estaba en la lista de los más buscados Con 72 años de edad Se ofrecía Una recompensa De 10 mil soles Quien dé el paradero De Martina Pinto Machaca Que figura Bueno, figuraba ya en la lista De los más buscados Esta suma Que ofrecía el Mininter Mininter Por la captura De esta señora La anciana Conocida como la tía Martina La persona fue capturada Durante un operativo policial En la provincia de Huancané Cuando se dirigía A la ciudad de Juliaca La sectugenaria Fue trasladada A la sede policial De la ciudad Donde se va a determinar Su situación legal Ella pertenecería A una banda De secuestradores Así que ella conoce A veces no hay que dejarse Llevar por las apariencias Porque esa persona Yo la veo En la calle Me parece una persona Una persona Pues que no es de temer Una persona que Por lo que uno observa No Pondría en peligro A otra persona Pero no Si Pertenecería A una banda De secuestradores Ahí está Martina Pinto Machaca Esa es la Mujer de 72 años Que fue capturada Por la policía nacional Y se encontraba En la lista De los más buscados Del ministerio Del interior Gracias señor Director Por las imágenes Ahora Por el día del trabajador En esta En este día Tan importante Se han desarrollado Una serie de eventos A nivel nacional Como campeonato de fútbol Pichanguitas Y bueno En una provincia De nuestro querido Perú Se organizó Un peculiar Campeonato de fulbito Donde Fue organizado Por un grupo De empresas Funerarias Usted sabe Cuál fue El premio Para el equipo Ganador El máximo Premio Para el que Gane Este campeonato Organizado por Empresas funerarias Fueron Adivine ¿Quieres saber? Veamos el siguiente informe Bueno Este campeonato Que fue organizado En esta provincia Era para Todos Los vecinos De la zona Y ustedes Quieren saber Cuál fue el premio Veamos Gracias ¿Qué le parece que se ha organizado a cargo de la sanitaria Baraza? Primeramente quiero decir adiós y luego al señor Julián Mamani por organizar este evento tan importante. Y quiero decir con toda su inserida que jamás a nivel internacional se ha visto un campeonato interfunerario. ¿No es cierto? Y yo lo felicito inmensamente al señor Mamani por organizar este evento y por invitarme a ser padrino del trofeo para el campeón de la equipe interfunerarias en compañía de la dueña de la funeraria Sueño Eterno que también participa. Sí, me admira el chesco que tuvo el señor Mamani, Julián Mamani me admira porque va a obsechar un ataúd para el primer puesto, otro para el segundo puesto y uno para el tercer puesto. Cosa que jamás se vio en la vida y muchas felicitaciones, lo agradezco infinitamente y espero que a nivel nacional también estas cositas y a nivel nacional se organicen los funerarios de todo el Perú. Tenemos acá los departamentos del sur, Dagna, de Quipa, Cusco, Ayacucho, a Purimac. Entonces yo quisiera invitarles, ¿por qué no hacer un campeonato interdepartamental? Bueno, ustedes han observado este peculiar campeonato, ¿no? Realmente el premio fueron estos ataúdes. Miren, este evento, este campeonato se efectuó en el Coliseo La Bombonera ubicado en Juliaca, Puno, como parte de las celebraciones por el Día del Trabajo. Si bien se entregaron los trofeos, también se entregaron estos ataúdes. Los organizadores de esta copa, ¿saben cómo se denominó? Copa los ataúdes, así se denominó. Informaron que cada féretro tiene un precio de aproximadamente 2.000 soles. Esto se le entrega al equipo ganador, el equipo ganador los sortea y bueno, pues se llevan su ataúd a su casa, esperando el día de su muerte. Es lo que han señalado. Esto se va a ver tradición porque para el próximo año van a tratar de donar 6 ataúdes para cada uno de los jugadores. Es lo que han señalado a los diferentes medios de comunicación. Realmente, qué peculiar, nunca yo había observado justamente este tipo de eventos. Pero qué bien también, ¿no? A veces la muerte la agarra improvisado. Ya, bueno, ya tienen separado tu cajoncito para no generar gasto a tu familia. Bueno, también que el cementerio regale nichos, ¿no? Para ya tener todo listo. Bueno, vamos a ir con más información. Vamos a ponernos serios ahora porque un vehículo choca con un poste de energía eléctrica y deja sin luz a varias zonas de Virgen de Chapi. Al parecer, el conductor se encontraba ebrio porque habría abandonado su unidad móvil. Veamos. El vehículo, camioneta cerrada, se ha estrellado contra el poste de alta tensión que se encuentra aquí en lo que es el camino de Virgen de Chapi. El poste ha coleccionado con la pared de al frente. Estamos aquí con el águila 6, con el agente Cruz y el agente Valbuena. Al parecer ya el chofer ha hecho abandono del vehículo. Se ha retirado, se ha hecho la fuga. Desconocemos si está ebrio o sano. Aquí el vigilante manifiesta que se ha ido en un taxi desconocido, de forma desconocida. Dejó abandonado su vehículo aquí estrellado contra el poste de alta tensión. Camino a Virgen de Chapi. Bueno, vamos ahora con otras informaciones. Es lamentable realmente que, volviendo a ese tema, perdón, que estos personajes, ¿no? A veces conduzcan en el estado de debilidad, provoquen los accidentes y luego, pues, se vayan, ¿no? Y regresen ya cuando tengan cero alcohol en la sangre. Eso es lamentable. Vamos a ver qué es lo que arrojan las investigaciones y ver si habían cámaras de seguridad en la zona. Vamos con otras informaciones. Un regidor de la Municipalidad Provincial de Ica señaló que nunca se realizó el cambio de zonificación. Y que todo fue mal interpretado por algunos funcionarios como periodistas, quienes buscan desprestigiar la actual gestión. ¿Votó usted a favor? ¿Cuál fue la posición o los argumentos con los cuales votó a favor acerca de este planeamiento integral? Ahora hablamos de planeamiento integral. Y es lo más importante, que se estén corrigiendo. Porque ya hay varios días en que están hablando de cambio de uso, cambio de zonificación. Y es lamentable porque tantos periodistas y algunos regidores han utilizado esos términos. Y digo algunos regidores porque, según me informan, han estado hablando de eso. De que no es posible que se apruebe un cambio de uso, favoreciendo a los ricos, que nuestra gente de tierra prometida no son atendidos. Pero están hablando cosas incoherentes. ¿Y por qué se da eso? Porque lo que se ha aprobado en la última sesión del consejo es el planeamiento integral para la asignación de la zonificación. Que es totalmente distinto. Es el punto de inicio para todos estos proyectos. Y también dicen, lo han hecho de la noche a la mañana, entre gallos y medias noches. Toda esta documentación, por lo que he estado investigando, porque un regidor, para elevar un voto, tiene que estudiar el tema. Y por ejemplo, si yo soy agrónomo, no soy ingeniero civil, no soy abogado, tengo que tener asesores que te instruyan y te informen del tema. Y además, fortalecerte con los funcionarios de la municipalidad. ¿Por qué? Porque cuando la información llega para dictamen, la comisión tiene que pedir las opiniones de las gerencias correspondientes. La asesoría legal, GDU y también las subgerencias. ¿Usted cuánto tiempo revisó los informes, las observaciones que realizaba? Desde que nos comunicaron. Desde que nos comunicaron, yo doy la orden, me junto con los asesores y que me expliquen, me informen del tema. Y lo peor que encontramos en todo esto es que hay una ola de difamación, que yo no estoy dispuesto a aceptar. Me he venido con la sorpresa de que la mayoría de medios de comunicación están hablando de un cambio de zonificación, lo cual no es cierto. Entonces, seamos que ser honestos y espero y les pido que esto también lo repliquen a toda la opinión pública, porque yo no voy a exponerme a que estén hablando de esos temas, denigrando a la persona y al apellido de una persona que por lo largo de los años viene trabajando en mantenerla. ¿Pero por qué no se dio un poco más de tiempo? Para que los regidores todavía no tenían claro la idea para que pueda suceder un poco más. En la anterior, en la penúltima sesión de consejo, se pidió el tiempo, que fue un día jueves. Al día siguiente, el expediente técnico estuvo en sala de regidores. O sea, aquel regidor del que haya dicho que no había ido tiempo, es falso. Ok, la siguiente sesión del consejo fue el martes, pero tú tenías el fin de semana y tenías el lunes para recibirlo. Y es más, el que quiere la información, la puede buscar, no puede esperar que te la pongan en el pupitre. O sea, si tú realmente estás enterado, interesado por saber la verdad y por saber qué es lo que vas a votar, o por último mandas a tu asesor. O no crees tampoco en los funcionarios que todos, tanto los informes técnicos y legales que vienen desde Guadalupe y ahora acá en la municipalidad de Ica, son favorables, son ordenados. Todo es correcto. Y uno está actuando de buena fe. Regidor, ya tiró el primer paso, pero ya en la Panamericana, en Villacurí, ya están los carteles que están vendiendo los terrenos. No, eso es otro tema. O sea, yo lo veo mal. Si es como tú lo dices, yo lo veo mal, porque podrían estarse adelantando y podrían tergiversar de que sí o sí van a tener la información. Y los permisos tienen que ser entregados siempre y cuando toda la documentación esté correcta. Y hasta el estado en el que estamos el día de hoy, que es la planificación integral, según veo los informes, tanto técnicos y legales, son correctos. Entonces, que no se malinforme, que no se tergiverse la realidad, porque esto afecta a las familias y afecta a las personas. Bueno, con esta información estamos llegando a la parte final del programa. Recuerde, comparta nuestra transmisión en vivo, comente y denle like. Nosotros regresamos el día de mañana con mucha más información. Recuerde que puede estar usted atento a nuestra plataforma digital, a nuestro Facebook, que diariamente estamos actualizando la información para cada uno de ustedes. Que tengan buen día. Permiso. Sin tener cola de pez, que escama sobre su cuerpo, una linda cholita y queña, en sirena se tornó, en su alta figura ella.